Muchísimas gracias, Michelle, por la información. Estaremos pendientes. Más detalles van saliendo conforme van pasando las horas, en este caso, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero llegó el momento de pasar a la entrevista del día, siempre relacionada a este tema, Mario. Así es, nos acompaña acá en el estudio Luis Felipe Linares, directivo de Así Es, para hablar acerca de toda esta coyuntura que vive el país con este nuevo escándalo de corrupción. Muy buenos días, señor Linares. Buenos días, don Mario. Encantado, buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 AM. Quisiéramos saber, esto, por supuesto, ha causado muchísima indignación para los guatemaltecos y vemos que estas denuncias de mala atención, incluso muerte e infección de algunos pacientes hepáticos, se ha venido dando ya semanas atrás. Pero, bueno, salió a la luz quienes están implicados hasta el momento. ¿Usted considera que mientras continúen las investigaciones se sabrá si hay más personas implicadas en el tema y cuáles son los delitos hasta el momento específicos los cuales se les están imputando a las personas que están capturadas? Pues, definitivamente van a salir probablemente más personas implicadas en el tema, de los que han participado en el proceso, tanto el proceso administrativo de adjudicación y la aprobación consecuente por parte de la Junta Directiva por el monto de la negociación, como también las personas implicadas en la negociación con esta empresa que definitivamente se ve por lo que se ha publicado en los medios de comunicación, que no era idónea para tener un contrato de este tipo y lo único que hizo fue una subcontratación. Y ese es el argumento principal para el fraude. Y habrá, porque en los medios de comunicación también denuncias de los del sindicato de trabajadores del instituto, una cantidad enorme de anomalías que se venían dando en la institución por el manejo discrecional, arbitrario que se daba de las normas relacionadas con la contratación de servicios y la compra de bienes o de productos de suministros. Entonces, seguramente van a seguir saliendo nuevos casos que configuran ese panorama de verdadera rapiña en que había caído el instituto. Ahora bien, señor Linares, digamos que Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de Adelix, es a Otto Pérez Molina lo que Juan Carlos Monzón es a Roxana Valdetti. El presidente ya dice que se siente defraudado porque le quedó mal a esta gente. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente entonces? Hay una enorme responsabilidad moral. No es nada más decir, miren, era mi confianza, me equivoqué, lo siento mucho, porque el daño es enorme. Y él insistió en llevar a esta persona a la institución. Y hay también indicios y datos sobre una vinculación muy fuerte que va más allá de una vinculación de tipo político o profesional, porque es también exmilitar. Sino que hay una serie de datos que ponen de manifiesta los vínculos muy estrechos de carácter personal, de negocios, de avales, etc. Entonces no puede decir ahora, pues me equivoqué. Porque además a lo largo de los últimos casi año y medio, dos años que tiene, están en funciones el actual presidente de la Junta Directiva, pues los denuncias y los datos que salían a luz pública eran muchos. Entonces podía haberlo él llamado antes y decirle, mira, me estás defraudando, así que yo, así como te nombré, te pido que renuncies. Porque el presidente de la Junta Directiva, o iniciar proceso contra él, porque el presidente, los miembros de la Junta Directiva del Instituto, solo pueden ser destituidos por causa justificada, precisamente para darles la independencia en el ejercicio del cargo. Y hay que recordar entonces cómo el señor Juan Ríos Rodríguez fue llevado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que incluso llevaba seguridad de las AAS, rompieron algunas chapas con tal que él estuviera dentro del cargo. Pero vamos a hablar ahora, este caso fue muy evidente por la cantidad de personas que resultaron con infecciones y también la cantidad de personas fallecidas. Pero se dan situaciones similares, considera usted, en otro tipo de temas, pero siempre dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, hay seguramente incluso casos que ha sido condenado la institución por mala práctica profesional. Pero aquí es la responsabilidad de los homicidios culposos y los daños a las personas se derivan de haber contratado a una empresa que no llenaba los requisitos mínimos para poder prestar esos servicios. Las bolsas infectadas, en fin, la gente, los pacientes murieron por infecciones que adquirieron en el curso del tratamiento. Entonces, esto sí es una situación que configura perfectamente la figura de homicidio culposo y además deben deducirse las responsabilidades civiles a los responsables de estos hechos, no a la institución. Porque si no, qué bonito, yo hago cualquier incurro en cualquier desmán, en cualquier delito, y la institución paga las consecuencias de mis actos irresponsables. Entonces, esas responsabilidades tienen que ser deducidas a quienes estuvieron involucrados en la negociación y obviamente también a la empresa que prestataría el servicio. Veamos ahora el panorama a futuro inmediato, señor Linares. Pareciera que la cosa aquí no termina y vamos a seguir presenciando casos y casos. Yo estoy casi seguro que el tema del agua de Matitlán, en pocos días, algo sabremos. Son 22 millones de quetzales que no se han devuelto, agua con sal, la ministra de Ambiente, unos colegas la entrevistaron, a la señora le da risa cuando uno le pregunta, o sea, ¿ante qué estamos, señor Luis Felipe? ¿Qué esperamos con todos estos casos que al presidente le están estallando en la cara? Sí, yo comparto con usted que dado la cantidad enorme de situaciones de corrupción que se dieron en esta administración, que es un proceso que ha venido en crecimiento de una manera exponencial debido a la falta de consecuencias. Se actuaron, no tomaban en cuenta, ignoraban las denuncias, se reían prácticamente de ellos. Salía el presidente a defender cada uno de los casos, defendió lo del agua de Matitlán, defendió lo de Fonapaz muchas veces, lo de negociaciones en el Ministerio de Estudio Público. Él siempre defendía, en lugar de buscar la forma de limpiar su administración, él defendía estos casos. Entonces, van a seguir saliendo con toda seguridad muchos casos más, lo que configuran una situación de absoluta pérdida de legitimidad y credibilidad ante el presidente. No puede venir ahora, como las abuelitas decían, después del trueno Jesús María, y aquí se terminó todo. Claro, hablemos ahora un poco del Estado en general. Vemos que este gobierno, muchísimas acciones de corrupción han salido ya a la luz. Y, como usted lo mencionaba, pueden salir muchísimas más. Pero se sabe que desde ya, gobiernos pasados, es un secreto a voces, es de manera extraoficial, se conoce que siempre muchas de las licitaciones se entregan debido a una amistad, a un parentesco con la persona. Ya con ganador cantado. Por supuesto, o sea, se abre a licitación, pero ya se sabe quién va a ganar. Pero en esta ocasión, y luego de lo que se está viviendo en este momento, ¿usted cree que se marcará un precedente para nuestro país y que ahora las contrataciones serán de manera distinta? Sí, yo creo que tiene que, pero para ello tiene que seguir la presión ciudadana, el control ciudadano, la auditoría social. Y, además, buscar las reformas que aten las manos de los funcionarios públicos, por ejemplo, con las compras de excepción. Porque aquí vemos que hay incluso en un proceso de licitación, como usted decía, ya mañadas, ya con el ganador previamente determinado, con presión sobre los funcionarios que participan en las juntas de licitación. Por eso ahora empleados del hospital general dicen que hoy día no van a participar en ninguna junta de cotización porque son objeto de presiones. Entonces, hay toda una serie de modificaciones que hay que hacer en la legislación y en la práctica administrativa, especialmente la garantía de estabilidad a los funcionarios que participan en estos procesos, el personal permanente, para que no sea objeto de presiones, de que si no adjudica a usted, lo despedimos. Y el trabajador se siente totalmente indefenso y no quiere perder la fuente de sus ingresos. Y, además, ese control, el funcionamiento efectivo de los órganos de control, la Contraloría General de Cuentas, no puede ser como los tres monos sabios, que no ve, no oye, no habla. Porque, por ejemplo, decían que ellos no hacen caso de denuncias de oficio, perdón, anónimas. Entonces, ahí hay muchas veces a través de la denuncia anónima que muchas veces sale de las propias unidades administrativas donde el personal se ve acosado y la única forma que tiene es de dar una denuncia anónima y la Contraloría las ignora. Y, entonces, eso genera un clima de impunidad que va alentando y va estimulando a actuar cada vez con mayor descaro. Y, finalmente, lo último es penas más severas. Penas que deben ser severísimas, duras y con habilitación absoluta, permanente, para ejercer cargos públicos. En todo este tema de demanda de reformar ley de contrataciones, ley de servicio civil, ¿cuál cree usted que debería ser lo imperativo, lo urgente? Porque seguimos viendo que, en tanto la llave para hacer política sean esas cantidades millonarias de dinero, el político llega a, ya comprometido con el financista, con los amigotes, a repartir contratos a diestra y siniestra, y hoy estamos viendo que 17 personas murieron por este contrato. ¿Qué sería el imperativo? ¿La ley electoral? Bueno, la ley electoral como el fundamento de todo el sistema, porque de una ley electoral mejor probablemente van a salir mejores funcionarios públicos, porque no es problema de instituciones, sino que de las personas que lo manejan. Entonces, la ley electoral es como una condición necesaria, pero eso no puede estar en manos de los partidos políticos, es como pedirle a la zorra que dicte las medidas de protección de las gallinas. Entonces, tiene que ser el Tribunal Supremo Electoral dotado de la suficiente autoridad moral para poder plantear una reforma que sea a la medida de las necesidades de la democracia y no de los políticos. Y lo otro, pues las reformas, creo yo que, como el tema es principalmente el manejo de los recursos del Estado, a través de los contratos y de compras, licitaciones, etc., pues es la ley de contrataciones. Y en la ley de servicio civil creo que no se necesita mayor reforma. Lo que se necesita es aplicarla, que se llegue a los cargos públicos por convocatorias, porque la ley establece que deben convocarse para los procesos de selección en forma pública. Nunca lo hacen y, sobre todo, que si un trabajador es despedido injustificadamente, que el funcionario que lo despidió injustificadamente pague las consecuencias. Porque por eso es que se da el caso, cada vez que hay un cambio de administración, que despiden a una gran cantidad de gente, al personal permanente que conoce la institución y conoce los procedimientos, porque al final el que paga es el Estado. Entonces, no hay consecuencias para el que arbitraria e injustamente despide. Claro, muchísimas gracias por su participación en Noticias a las 7 AM. Señor Luis Linares, nos quedamos sin tiempo y cambiamos ahora totalmente de información. Anneliese Magermans nos tiene otras noticias.